Vecinos de la calle Florencio Constantino exigen la reubicación de migrantes que no tienen cupo en el albergue Cafemin y se instalan en calles aledañas de la colonia Vallejo con un bloqueo en circuito interior frente a la estación Misterios del Metro de la Ciudad de México. Lo que pedimos es que haya un apoyo contundente, eficaz y permanente para los migrantes. Nuestra calidad de vida como vecinos se ha visto muy menguada, ¿por qué? Porque no tenemos tránsito en nuestras banquetas, con nuestros carros, la gente está en situación de calle, de verdad es un problema grave porque hasta puede ser un foco de infección tremendo para todos nosotros. El grupo de manifestantes piden una solución porque no quieren que los migrantes continúen viviendo en las calles. Los afectados reafirman que el problema se agravó hace algunos meses por la saturación de la casa de acogida, formación y empoderamiento de la mujer nacional e internacional Cafemin, hecho que generó que migrantes se instalaran en inmediaciones del albergue en condiciones insalubres. Tras la movilización, los vecinos lograron una mesa de trabajo con autoridades del gobierno capitalino para tratar el tema y se liberó el bloqueo vial.